Maldición, tengo que pensar en algo Para quitármelo de encima Tendré que hacer lo que mejor se hace I'm deep, I'm deep, I'm deep ¿Dónde carajos estará? ¿Qué? ¿México? ¡México! ¿México? ¿México, qué planeas hacer? ¡Alto! México, por favor No, Usa, no te voy a escuchar, ya estoy harto Ser pisoteado incluso por mis hermanos Solo quería ser feliz, como otros ¿Acaso es mucho pedido? Pero eso ya me da igual Por favor, déjame ir en paz Mex, sé que nada ha salido bien Y perdón, pero así no se resuelven las cosas Entonces, Almena, Fingal Podré descansar sin problemas Ni preocupaciones Por favor, México Fue un placer Tu vecino pinche gordo ¿Qué? No voy a ver Esto ha salido Espinando en Venezuela México, ¿no? Atlántidas Mitróites Tuvo otras prienes Literalmente Gracias por ver el video.